La Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, a través de la marca Festivales Región de Murcia, impulsa la tercera edición del Fan Futura Fest, que congregará en San Javier los días 28 y 29 de julio a cerca de 40.000 espectadores. El encuentro musical incluye en su programación a figuras de gran éxito como Anuel, Mora, Villano Antillano, Isi, John Mico, De La Soa, Belén Aguilera, La Zowie, Cariño, Yuki Bae, Orshlock, José de las Heras y Sara Malaca, entre otros, además de contar con DJs y artistas como Los Chavales, Vicky Licious, Josef, Nussar3000 y J. Amaro. Fan Futura Fest es una de las citas obligadas de la generación Z. Quiere ser el festival de las nuevas tendencias musicales responsable y sostenible. Desde su creación en febrero de 2020, Fan Futura Fest se presentó como una propuesta en la que la programación de artistas de nueva generación se completaba con reflexiones sobre sostenibilidad, acciones de concienciación medioambiental y otras actividades paralelas. El certamen se desarrollará en el Polideportivo Municipal de San Javier y en la pinada de San Blas, a medio camino entre la playa de Santiago de la Rivera y el recinto principal, el público asistente encontrará la zona de acampada. La programación de las actuaciones y las actividades paralelas del festival se puede consultar en la web fanfutura.es